¿Qué tal amigos? Aquí les habla su poderoso Tujelion Y bueno hermanos, ya saben que nuestra categoría de adivina el próximo evento Ya se viene Porque ahora sí, como quien dice Ya estamos mamás a dos pequeños días de empezar el evento Halloween Bueno hermanos, este es el adivina el próximo evento número 3 Y ya saben que, aquí podemos poner nuestras teorías Vamos a ir poniendo lo que viene siendo Oye, yo creo que a lo mejor sacan esto A lo mejor tengo ya que chance pueda ver esto Y todo ese tipo de detalles Entonces, ¿Qué creo el día de hoy mis hermanos? Pues la verdad, la verdad Tengo muchas expectativas Pero estoy casi seguro que lo van a dividir en dos partes Entonces estoy como que Mmm, quién sabe qué pueda pasar realmente Eh, puede que saquen algo que sí esperábamos Como puede que saquen algo que no Pero bueno hermanos En dado caso que todo lo saquen de un solo golpe Y en un solo evento Ya recuerden que Halloween no tiene por qué durar tanto Más que semana y Por mucho en un evento Una semana y media Por así decirlo Entonces ¿Qué pienso que van a sacar hermanitos? Para empezar Yo pienso que uno de los siguientes eventos Gracias Gracias a que ya van a desbloquear Lo que viene siendo esta zona de aventura No es sano hermanitos Esta Perdón Del 22 a la 24 Los siguientes techos del 22 a la 24 Siento que van a tener que ver E igual que lo hicieron aquí con la zona de piratas Entonces Sí Siento que va a tener que Vamos a tener que ir avanzando aquí Obviamente Los que van Tienen más poder Pues le saca más provecho Entonces Mmm Yo siento que va a ser exactamente como este Parecido más que nada De Tienes que matar al Pues si lo hay A este jefe No sé cuántas veces Eh Recorrer estas partes de aquí No sé cuántas veces Entonces Sí va a estar pesado Sí va a estar difícil Honestamente Vamos a ver cómo está dividido esto Ah miren hermanos Así está dividido Perdón Así está dividido Pues aquí podemos ver que llegamos a la isla Y obviamente tuvimos que ir aquí en el barquito Llegamos hasta acá Esa es la zona de La hindú La india No sé cómo le quieran llamar hermanitos Y de aquí nos podemos Nos vamos a ir hacia la parte como no se fuera a Londres Entonces Ahorita nos vamos a enfocar en el 22 a 24 Porque son los que van a desbloquear Y obviamente va a tener que ver eso en evento Yo O sea es la mejor propaganda Un evento sobre esto Eso es lo primero Segundo Siento que va a haber Tener algo que ver Refinar o subir nivel Algo así Porque obviamente Ya les dije Nos van a subir No sé si refinar Armas O van a desbloquear Lo que vienen siendo los equipos SS Hermanos Espero que no Todavía no estamos listos realmente Si desbloquea nivel Ya va a ser necesario Que salgan esos objetos Pero no No tengo idea hermanos Si los vayan a sacar realmente O sea Desbloquear unos objetos como estos Indican que Las cosas van a cambiar Bien cañón Porque obviamente Teniendo esos objetos Van a cambiar Muchos detalles Por así decirlo De O sea Vas a requerir más cosas Más poder Todo eso Entonces Si tienen cofres De cash De lo que viene siendo Para Abrir Objetos S más Guárdanos hermanos Porque ahorita Van a ser necesarios Si es Si es que es lo que Creo que van a sacar Entonces Se vienen varias cosas La verdad Si La verdad es que si Debido a que Como van a desbloquear Varias cosillas En esta update Va a ser bastante Grandecita Igual Yo pienso que el lobby Que es lo de afuera Lo van a desbloquear Van a poner el año pasado Que pusieron acá En Dark Avenger Que eran puras calabacitas No tengo imagen de ese Y las únicas que tengo Son de otro youtuber Y la verdad Pues no se me hace Medio Feo estar Este Robándome sus fotos Eso como que No está muy padre Entonces Que más pienso Que van a sacar hermanos Eh No sé Pero estoy Más o menos seguro Debido a que Si es de disfraces Chance Va a haber un evento Para Algo que tenga que ver Como pintar igual Le crea tu estilo Algo así Siento que Chance Puede ser posible Como ustedes saben Hermanos Eh El traje de aquí De De la asesina Es este El de Halloween Es este Que es el de Brujita Eso ya lo sabemos Ya se los había explicado Pero Hay algo que ustedes A lo mejor No lo han visto Porque no muchos Ya me he dado cuenta Que muchos no entran a Facebook Si hermanos Sacaron una super gran noticia Y va a decir Tío Galeon De que nos estás hablando Bueno hermanitos Déjenme enseñarles Sacaron unos Concept Art Unos Concept Art Perdón De lo que vienen siendo El Darned Royces Este si es único Darned Royces Debido a que Estuve buscando aquí Los más parecidos Aquí en el Darned Avenger Y no, no hay Para empezar Recuerden Que en el Darned Royces Está Hecho desde Estados Unidos O sea La compañía en si Está en Estados Unidos Entonces recuerden Que Halloween Es una fiesta Gringa No es tanto Oriental Entonces yo pienso Que por eso Sacaron estos Concept Art Para sacar algo distinto Debido a que Tampoco he visto Los trajes Delfos aquí Entonces yo pienso Que una vez De hecho Una curiosidad Que les voy a decir Una vez Estuvimos platicando En el Facebook De Darned Royces Y estábamos Comentando De que Casi siempre es parecido El coreano Al gringo O sea A los servidores Y nos contestaron Los devs De Darned Royces Y nos estaban Comentando Que ellos Pueden Jugar Algo distinto Hermanos O sea Ellos pueden Hacer algo Ay no se Por que mando acá Este Ellos pueden Hacer este Como se los Explico O sea Pueden Seguir un camino Distinto O sea Muy parecido Pero distinto Pueden que tenga Sus cosas exclusivas De cada uno Obviamente Entonces Que nos espera Pues yo lo único Que espero Es que realmente Saquen estos Compser Ahorita se los iré Enseñar hermanos Recuerden Hay bastante Diferencia Entre este Y el brujita De ella O sea Nada que ver Pero Ahí les va Puede Puede Que saquen los dos Es decir El brujita Y este Que es aquí Como el de una ¿Cómo se dice? El de la Novia El de la novia El de la novia De bodas Pues Para quien no sepa Quiere solamente La novia ¿Vale? Es la que Su esposo No llega Y se suicida Y todo ese Tipo de detalles Bueno así va El mito Leyenda No sé Cómo le digan Es de esa ¿Vale? La verdad Vamos a examinarlo Se ve exquisito La verdad Se ve muy muy bien A mi manera de pensar Le voy a cambiar los colores Porque si me gusta Si Pero Debido a que se parece Mucho a uno Que vi hace poco Bueno no Ya tiene mucho Que le había visto Y me lo voy a copiar Le voy a cambiar los colores Pero la verdad Que me decirles hermanos Se ve exquisito Hasta de blanco Muy 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 Rico lindo Vamos a ir viendo Uno por uno Y les voy a hablar De mis curiosidades De lo que les estoy diciendo ¿Qué pienso? Que los que son Venidos Este que es el de brujita Y el de médico Que me estuvieron diciendo Pienso que esos Van a ser Normales O sea Van a ser Trajes básicos Y Estos que son De concept art Van a ser raros Es decir Van a ser Plus Y obviamente Van a valer más Entonces hermanos Quiero los cuatro Ahorita les voy enseñando Y poco a poco Ya de hecho Ya cambié el project Dejen mi mamas Y Me acomodo aquí Para enseñarles Su traje otra vez Para que lo vuelvan A ver tranquilamente Aquí lo tienen Y Les dejo Les enseño El de brujita Dejen bajar este Y Busquemos el de brujita Y aquí lo tenemos Hermanos Se ve súper Badass La verdad El concepto Está súper Padrísimo Es un hombre lobo Súper exquisito Dejenme decirlo O sea No mames Les quedó Chingoncísimo Es como El hombre lobo Que sale en En Van Helsing Con ese Hugh Jackman La verdad No Se la rifaron Este concepto Está padrísimo Padrísimo Está súper Rompemadres No sé hermanos La verdad No me imagino El arma de este Se va a ver exquisita Aquí tenemos El de médico hermanos Ya se los había explicado También se ve muy bien De hecho Quiero los dos Si se pueden los dos No hay problema Lo único que sí Va a estar difícil hermanos Es recolectar tantas Pero tantas gemas Para este Súper evento La verdad No sé Qué voy a hacer hermanos Tengo casi 50k Y siento que Ni me van a alcanzar Vamos con el siguiente De la maga Y déjenme Volver a decir Este concepto Del suculento Hombre lobo Está exquisito Hermanos Exquisito Vamos ahora sí Con nuestra amiga La maga Y sí hermanos Estos diseños Que están Perdón Estos diseños Que les acabo Que les acabo De enseñar Si son Si son Traídos Del De Daniel Reyes Pueden checarlos En el facebook Nos dijeron Los devs Que están trabajando En esos conceptos O sea Imagínense Dos días Para que ya Los bloqueen O sea Está padrísimo Nos dieron Un super mega Spoiler Perdón hermanos Se me trabó Y tuve que Rezarme Ya saben Que el de Brujita De ella Es moradito Como lila O rosita Entonces Les voy a enseñar El de La suculenta Maga También está Exquisito Si hermanitos Aquí lo tenemos Aquí tenemos El clásico De nurse O enfermera Hola Enfermera La típica Enfermera rubia Suculenta Pero Estoy casi Seguro Casi seguro Que este concepto De la enfermera Súper sabrosona Lo trajeron Desde el Silent Hill Si hermanos Ya saben El típico La nurse De Silent Hill La suculenta Esa que Tiene la carita Tapada Obviamente No se pueden Copiar eso Pero saben Que es de los Como se les dice De lo que Viene siendo Los trajes Más favoritos De todos O de los Monscos Favoritos De Silent Hill De hecho Quiero cambiarle Un poquito El color La ropa Porque está Demasiado blanco No manches Está de manche sangre Y está super blanco Entonces yo creo Que le voy a cambiar Ese detalle Pero déjenme Decirles la verdad Que está Chuculento Hermanos Chuculento Me gustó Si si me gustó Bastantito La verdad Si les digo Yo pienso Que el traje Estos trajes Los de la izquierda Traídos Del servidor coreano No pienso Que van a ser Por decirlo Si sale un S Va a ser S normal Pero Si te sale El de la derecha Y es un S Por decirlo Va a ser S plus Siento que Esos van a ser Los raros Hermanos La verdad O saben que Chances Nos sacan Un evento Para desbloquearlos Porque Hubo una cosa Que decía Dulce o cuco Entonces no sé Si se está Refiriendo A Halloween O sea Que lo saquemos Desde comprar trajes O Ojalá que sea así Y estos Lo saquemos A un evento Estilo rank O lo saquemos No sé Haciendo El evento Tal cual Entonces déjenme ir Ahora con nuestro hermano El poderosísimo Y suculento Warrior Vamos pa' allá Dejen ahorita Abajo La cámara De imagen ¿Vale? Hermanos Dejen seleccionar Este Aquí está Y déjenme enseñarles El del suculento Warrior Aquí lo tenemos Hermanos Al parecer Es como El típico Es que ¿Qué puede ser? Puede ser La muerte Una Puede ser También Que sea Un Un esqueleto Bueno Un fraile Esqueleto O sea Que ya haya Estado muerto Un fraile Puede ser De ese estilo Como de zombies Que ya son Muy calabéricos Puede ser Muchas cosas Este hermanos Pero la verdad Se la rifaron Hermanos Hasta la máscara Se ve terror Se ve chingoncísima Se ve pasadísima De lanza No sé Qué decir hermanos La verdad Está súper exquisito Aquí también Tenemos el lado izquierdo El del médico Pero la verdad Si les digo Si viene incluso Hasta con el cuervo Integrado Puta Va a ser La sensación Va a ser súper chingón No sé No sé qué decir hermanitos La verdad Los cuatro Me gustaron muchísimo Déjense Los vuelvo a enseñar Por si Vicente Ok León Vuelve a enseñar A ver A ver Vamos a poner Este aquí No, es que no No, no No puedo No puedo poner Una sobre otra Al parecer No, no No me deja poner Una sobre otra Hermanos Ah, ya sé Qué voy a hacer A ver Esperen Talito Vamos a ir Eliminando Estas Todas estas Fotos Y ahorita Les pongo algo De hecho Les voy a poner La miniatura De aquí Para que Los puedan Apreciar Más a gusto Listo Y déjenme Poner Lo que viene Siendo La miniatura Suculento Y piciosa Miniatura ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Bebé? Aquí está Hermanos Vamos a agachar La imagen Y ahí lo tenemos Coleguitas Ahí para que Los puedan apreciar Les digo O sea Déjenme decirles Que los cuatro Se ven exquisitos No tengo Ninguna Ninguna Queja No lo esperaba De hecho Yo pensé Que El de la El de la hechicera Va a ser una bruja Tal cual Una bruja negra O sea Literal Una bruja Esa de las Que hacían sacrificios Yo pensé Que iban a sacar Algo así O chance También una vampireza También hubiera estado Súper perrísimo La verdad Una vampireza Tal cual hubiera estado También cabrón Pero bueno Manu La verdad No tengo quejas Se ve Exquisito Pero bueno ¿Qué otra cosa Yo pienso Que van a traer? Pienso que A lo mejor Les digo Como van a sacar Las cosas De refineras armas Van a sacar Ese evento Entonces ¿Qué nos esperan? Bastantes Bastantes cosas Solamente Que esperar Hermanitos Pero bueno Van a hacer propaganda Al nuevo evento Van a sacar algo Que tengan que ver Con los disfraces Algo así como Les digo El de El eventito ese El de Crea tu estilo Pienso que Vamos a tener que ir Recolectando puntos Pero van a ser Calabacitas esta vez O dulces Incluso Y los cambiamos Por trajes Ya saben Que es O puedes abrirlos Por 500 gemitas No sé hermanos La verdad Estoy más que Contento No me esperaba Realmente Ese Ese detalle De Que hicieran esto La verdad No sé hermanitos Pero bueno Solamente Queda esperar Y estas fueron Mis teorías Del Adivinen El siguiente Evento Número 3 Espero les haya gustado Hermanos La verdad Disfruten mucho Estos conceptos Yo los disfruté Me dieron hasta los buenos días Casi con ellos Fuiste mucho hermanos Nos vemos en el próximo video Dejen sus teorías Suscríbanse y dejen like Adiós hermanos